Más de la Vida Si me publico o me pierdo y mejor si me publicaba y más si me publicaba yo le he viajó a cubier el cielo y me iban a caer a mí de la cara yo le he viajó a cubier el cielo y me iban a caer a mí de la cara que esta gitana supiera ahí la latinita que yo le tengo supiera esta gitana y la latinita que yo le tengo ay cómo sé lo que querés ay que lo que pilla tapao ay que tú ay que tú y la latinita han sosegado ay tú y la latinita hay sosegado pero vaya en la orilla y vivita que se sepa la venta de la ay valiente gustate mío ay que ha tocaíto a tu persona a todo el tiempo que yo ay que ha tocaíto a tu persona a todo el tiempo que yo hace herido a tu persona